Música Listo, Aron Aguilar descansa el brazo casi hasta el vuelo en la lomita de disparos Allá, Aron Aguilar viene para la gomba, bastazo elevado, rumba al jardín derecho La pelota vuela y se va de codrón Se lleva entre las escuelas Alejandro Pineda, a Jorge Morales, a Esteban Gallardo Viene la vuelta triunfal de parte de la bomba destructora que la puso atrás en los álamos del jardín derecho Aguilar viene para la gomba, batazo sólido, la pelota vuela y se va de codrón El segundo cuadrangular en la noche La pelota va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Y usted, olvídese de ella Cuadrangular panorámico por todo el fondo del jardín derecho Le pegó en las llantas y la puso en circulación Pelea en Juárez, batazo largo, la pelota vuela y se va de codrón Es Alejandro Pineda con su cuarto cuadrangular Solitario